Frente a las cámaras de noticias RCN, Yuri Castellanos denunció el presunto abuso del que habría sido víctima entre la noche del 13 y la madrugada del 14 de diciembre de 2023. Dejan a cada uno de los integrantes ahí en el municipio y yo que vivía hacia este lado y la única mujer que no dejan es a mí. Y empieza mi paseo de la muerte. El día de ayer cuando le hacía el reconteo final de los... Según su relato, su atacante sería Camilo Pardo. Para ese momento, su jefe y alcalde del municipio de Chipaque, en Cundinamarca. Hasta entonces, un político joven con una promisoria hoja de vida y un discurso que le valió la credibilidad de muchos seguidores, entre ellos, Yuri y su familia. Con su discurso él convencía, él tenía un discurso de adulto mayor, de mujer, de niñez. Era un discurso político muy bueno y era un gestor para el municipio que impulsó mucho a Chipaque. Les habla Camilo Pardo, el alcalde de Chipaque, Cundinamarca. Abogado, tres especializaciones, una maestría y candidato a doctor. Fui reconocido. De entre los premios que gané, ser el mejor alcalde de Latinoamérica en inclusión social. Fui, creo que, entre los diez municipios que mejor atendieron la pandemia en Colombia. Seis meses después de lo sucedido, Camilo Pardo por primera vez habla ante un medio de comunicación. No, nunca la abusé. Y se lo ratifico y lo miro a los ojos de Alejandro. No tengo necesidad de abusar ni a Yuri ni a nadie. Repudio a la gente que hace eso. Es más, como le dije, la mayor condena para ellos. Un video de más de cinco horas que registra los momentos previos al supuesto abuso es una de las pruebas con la que el exalcalde y su defensa intentan probar qué fue lo que pasó ese día. En él, se registra una reunión en un restaurante a las afueras del municipio, a la que se hicieron el alcalde y algunos funcionarios. Allí se encontró con Yuri y el motivo de ese encuentro coincide en las dos versiones. Yo, claro, obviamente, después de que ella me dice, ¿dónde estás? Yo le digo, estoy acá abajo. Es que necesito que me firme hasta el documento y le digo, Santiago, traiga Yuri. Pero ella es la que me escribe ese día y tenemos los medios probatorios. Y no estábamos solos, Alejandro, estábamos con mucha gente. A las cinco y cincuenta y siete, la joven llega al sitio. Según su relato, fue obligada a sentarse al lado de su jefe. Que ella llega de manera voluntaria y se sienta al lado mío de manera voluntaria. Nunca le obligo ni me levanto a sentarla. No, es más, ella pone su maletín al lado mío, saluda absolutamente a todo el mundo y luego da la vuelta y se sienta al lado mío. En menos de cinco minutos se dio la firma de dicho documento. Ella permaneció en el lugar, dice que obligada. Y que muchas de las cosas que pasaron a continuación se dieron en contra de su voluntad. Yo no quería tomar. Él, como era quien estaba sirviendo los tragos, él no es una persona que toma mesuradamente. Él sirve las copas llenas y yo no quería. Y ahí él me embute el trago, él es quien me da el trago. Camilo insiste en que nunca la forzó. Luego ella manifiesta que yo la emborracho. Si usted mira en todas las horas de video, ella toma de manera voluntaria. Es más, compartimos, brindamos, me da trago a mí, yo le doy algunos tragos. Pero si usted mira, yo tomo casi el doble o el triple, que también lo tenemos como prueba técnica, de lo que ella consume. En ningún momento nadie la esfuerza a tomar y toma de manera voluntaria. Es más, ella toma y ella tomaba periódicamente conmigo. Al parecer, tras varias horas de reunión empiezan a suceder cosas que víctima y acusado interpretan de manera opuesta. Me siento y ahí empieza él a tocarme las piernas, yo tenía una camisa, la tenía metida por dentro del pantalón, él me la saca, era cogerme a tocarme. Y yo le decía que no, que me dejara quieta, que no me tocara, que no me molestara. A nosotros entrasazábamos las manos, nos abrazábamos, ella me arreglaba el saco, ella se reía y me abrazaba, ella me cogía la cara, yo le cogía la cara. Obviamente había como un consentimiento mutuo y usted lo va a ver en los videos, o sea, en ningún momento usted ve como que estamos ni a ella, a mí, ni yo a ella. Porque yo también tengo que ser honesto que también de parte mía había complacencia. Una testigo de lo que estaba pasando en ese momento es la mesera que los atendió, quien constantemente se acercaba a la mesa. Las muestras de afecto que ella le hace a él son evidentes. Recuerdo que, digamos, yo estaba ya en el otro costado y, digamos, la insinuación que ella tenía para tocarlo, que le arreglaba la chaqueta, la camisa, el cuello. Se ve una cercanía de muchos meses atrás, aproximadamente cuatro meses atrás que ya teníamos una relación. Es decir, usted, lo que me dice es que ustedes tenían una relación. Sí, claro. ¿Qué tipo de relación tenían ustedes? No, una relación afectiva. Obviamente nosotros, pues yo, pues soy un tipo casado, Alejandro, con hijos. Ese es un gran error. Le fui fidel a mi esposa, pero pues realmente ese día ya tendríamos una relación de tiempo atrás. Tal vez el video lo que comprueba es que tomó por su voluntad, que tomó muchos tragos. Pero eso no implicaba que alguien pudiera abusar de eso o incluso que usted estuviera en una relación que pudiera abusar de eso, ¿no le parece? No, tiene totalmente la razón. Uno porque toma no tiene derecho a abusar de nadie. Pero en este caso, ella se subió al carro de manera voluntaria y ella tiene una relación conmigo antes del boquerón de manera voluntaria. Totalmente despierta. En ningún momento la abusé. En ningún momento la abusé. Y usted tiene toda la razón. No porque estábamos tomados. Uno tiene derecho a acceder a nadie. Absolutamente nadie. Ella lo hizo de manera voluntaria dentro del vehículo. Según Camilo Pardo, todo lo que pasó esa noche y meses atrás obedecía a una relación extramatrimonial. Yuri Castellanos ha insistido ante las autoridades que no recuerda nada de lo que pasó esa noche. Cree que se golpeó cuando al salir del lugar subió a la camioneta de su jefe. Un testimonio clave para entender lo que pasó a la salida de ese sitio es el de este hombre. Santiago Carrillo, el conductor que hasta ahora guardaba silencio. Todos me están diciendo que es que yo cambié mi versión y es que yo no he cambiado mi versión de nada. Lo que yo dije el 21 o 22 de diciembre y lo que estoy diciendo hoy es la misma versión. El hombre que esporádicamente y vestido de negro aparece en los videos es quien podría testificar qué le sucedió realmente a Yuri Castellanos el día de su presunto abuso. Se trata de Santiago Carrillo, el conductor del exalcalde de Chipaque. Una de las preguntas del caso es por qué la joven fue la única persona que al salir del restaurante no fue llevada a su casa. También Yuri dice, no, mejor no se vaya para Bogotá, sino vámonos para allá, licencio, a seguir tomando. Él dice, no, porque yo tengo mujer y mis hijos me están esperando también en la casa. Entonces, Yuri dice, yo me voy para donde Camilo Pardo se vaya. De ser cierto ese supuesto pedido se habría dado después de las 11 y 18 de la noche. A esa hora, Santiago Carrillo, frente a ellos, presenciaba los últimos sucesos antes de salir del lugar. En ese momento, ella me manifiesta que quiere irse conmigo para Villavicencio. Yo le digo que no, que yo tengo que llegar a mi apartamento sí o sí. Y ella se molesta conmigo, de lo cual yo trato en irme y me dice, quédate, ya, olvidemos esto. Si no puedo ir a Villavicencio contigo, déjame acompañarte a Bogotá y me devuelvo con el conductor. Entonces, pues, ¿qué hicimos todos? Nos salimos de espacio uno, nos subimos a la camioneta. En ningún momento fue obligada a subirse a la camioneta. La camioneta fue abordada por siete personas. Entonces, pues, ella en ningún momento dijo, no, déjeme acá, no, lléveme a la casa, que no me quiero ir. Me siento obligada, no, ella no dijo nada de eso, porque pues estaban besando en la camioneta. Entonces, no, no me dijo nada de que se iba a quedar. Hacia la medianoche solo quedaron en el vehículo el alcalde, Yuri y el conductor. Se dirigieron hacia Bogotá. Yo no recuerdo qué fue lo que pasó, ni qué me estaban haciendo, nada. Cuando yo vuelvo a recuperar el conocimiento, por decirlo así, es cuando recuerdo que nos encontrábamos sobre la vía. Yo ya tenía el sostén desacomodado, tenía la blusa completamente abierta, el pantalón. Y, pues, me encontraba sobre la vía. No, ella se empieza a vomitar, yo la bajo, yo me acuerdo de eso. Y la tengo y es más, nos caemos los dos. La tengo ahí, vomita, se sube al carro, seguimos con nuestro tema y ahí vamos hacia el boquerón. En ese trayecto fue que nosotros tuvimos nuestro encuentro sexual, en ese trayecto, desde allí hasta el boquerón. El espejo que está en el vidrio de la camioneta, yo lo que hice fue voltearlo para arriba. ¿Por qué? Pues porque al parecer ellos ahí ya estaban teniendo relaciones sexuales. ¿Al parecer? Sí, porque pues esa vía es muy oscura, yo iba manejando, eso estaba muy nublado, la luz de la camioneta también estaba apagada. Entonces yo lo único que hice fue subir el espejo del que hay en el vidrio. O sea, no, o sea, el camino de ahí para arriba, pues bueno, ellos estuvieron sus relaciones ahí sexuales. Pero dentro de la camioneta no hubo ningún golpe, ni hubo ningún grito, ningún grito de que ayúdenme, me están violando, me están acosando, no quiero, o sea, en ningún momento pasó eso en la camioneta. En la versión entregada a la fiscalía y a los medios de comunicación, Yuri Castellanos ha insistido vehementemente en que fue abusada en ese trayecto. Cuando estuvimos los dos, ella estaba totalmente despierta. Estamos hablando de una relación evidente con sentido que la vamos a aprobar dentro del proceso. Otro reto para la justicia será comprobar cuál era el estado real de los implicados y qué papel jugó la alta cantidad de alcohol que habían consumido. Creemos que lo único que se afecta es la memoria y lo único que los jueces evalúan es si acuerdan o no se acuerdan y no cómo tomó la decisión de consentir una situación. Entonces hay que analizar, por ejemplo, no solamente con el relato de la presunta víctima, sino de otros testigos. Aunque ninguno recuerda la hora exacta, antes de la una de la mañana del 14 de diciembre, llegaron al parqueadero del conjunto residencial donde vivía el funcionario en Bogotá. Al parecer, para ese momento la joven estaba notablemente enferma. ¿Usted tiene una relación con una mujer extramatrimonial y la lleva a su apartamento? Claro, Alejandro, porque yo me iba a quedar en mi apartamento. Yo no iba a hacer absolutamente nada más. ¿Pero no es como un poco loco y medio raro llevarla al mismo sitio donde está su esposa? Pero al contrario, es hoy en día prueba de que yo no le quería hacer absolutamente nada extraño, sino que la llevo a que me dejen en mi apartamento y ya ellos salieron y se devolveran para Chipaque. Y el mismo conductor me dice, alcalde, yo en ese estado no llevo a Yuri. ¿Qué tal que a Yuri le pase algo? Entonces yo le digo, ven Yuri, vamos al hospital. No, pues ella dijo eso. Le digo, no, no, a mí no me vayan a llevar a ningún hospital porque yo no quiero que mi papá se entere de la relación que tengo con el alcalde. Antes de las dos de la mañana, Camilo Pardo se quedó en su casa, donde lo esperaba su esposa, Yuri Ramírez. Con quien para ese momento llevaba siete años de matrimonio. Pese a su situación y al dolor de descubrir la verdad, hoy habla de su esposo. Una cosa es el tema de la infidelidad, que ya no estemos juntos. Y otra cosa muy diferente es que yo lo deje solo porque sé y creo en su inocencia, en su palabra. Porque lo que yo te digo, lo conozco hace doce años. Independientemente de la falta que cometió a mi familia, a mí, y el dolor que me está causando a mí y a mis hijos por su infidelidad, sé que él no sería capaz de cometer un delito como el que a ese le está indigando. Tras salir de Bogotá, el conductor, con Yuri en la parte trasera de la camioneta, regresó hacia Chipaque. Tomó la vía antigua y no la doble calzada, que es más segura e iluminada. Después de las dos de la mañana pasó por el peaje y a las dos y cincuenta dejó a la joven en la casa de Maribel Lancheros, la secretaria del despacho, quien había compartido con ellos más temprano. Otra cámara registró la llegada. Pues para que llegue a la casa, pues no, 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 no se adecuó porque estaba muy, muy vomitada. Al día siguiente, con fuertes dolores en su cuerpo, a través del chat, Yuri se enteró por el propio Camilo de lo sucedido. Las versiones alrededor de una cadena de mensajes también son opuestas. ¿Cómo así? ¿No te acuerdas? Anoche hicimos el amor, después te quedaste dormida y empezaste como a convulsionar. Me decía que le habían cantado lo de anoche, cuando yo sinceramente no recuerdo nada de ese evento, ni qué fue lo que pasó, ni hasta dónde me habían llegado, nada. Yo no recuerdo absolutamente nada y me hablaba con esa cevicia de lo que él había hecho. Y le pido a ella, le pido, le suplico, que hable de nuestra previa relación sentimental. Que es un momento, que mire el daño que causó. Porque es muy difícil, es la palabra de ella contra la de un hombre hoy en día en este mundo. Alejandro, es muy difícil. Y realmente mi vida se me acabó. Más allá de las versiones y los testigos que difieren en ambas partes, la justicia tiene a su haber los dictámenes médicos. En el reporte del Hospital San Rafael, tomado un día después, aparecen lesiones en el cuerpo de Yuri que hablan de un posible abuso sexual. El resultado de las muestras será otra herramienta para el caso. Por otra parte, está el examen de medicina legal tomado nueve días después. Su resultado será contrastado con el inicial. En medio de su tragedia, Yuri insiste en que todo ocurrió en contra de su voluntad. Camilo cree que ese día falló, pero no en la forma como lo han señalado. ¿Qué para decirle a su esposa? No, que me perdone. Y ella me ofrecía un hogar, unos hijos. Y yo jugué con eso. Yuri, que en el proceso es la víctima, de nuevo fue consultada por Noticias RCN, pero se negó a hablar de la versión entregada por Camilo Pardo. Santiago Carrillo, el conductor, denunció ante la Fiscalía amenazas de muerte en su contra. En juicio, cada una de las partes deberá demostrar ante la justicia que dice la verdad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!